Cansado de ver en su entorno una sociedad contaminada por el sexo, drogas y violencia, McEflow, el masco, decidió escribir canciones sobre la realidad, dejando claro que de la mano de Dios es posible salvarse. El es McEflow, el masco, un joven que le apuesta a la creación del rap con mensajes sociales, las drogas, el sexo y los dueños de lo ajeno están presentes en sus letras, su propósito es crear conciencia. Quiero llevar un buen mensaje acerca de los jóvenes porque pues créeme que yo soy joven y para mi es pues terrible ver como terminan en las calles, consumiendo droga, muchas veces quizá la muerte, entonces por eso quiero llevar este tipo de letra en mis canciones para que cada quien, cada joven tome conciencia sobre eso. Jesucristo es su guía y sabe que va primero antes que nada, en sus letras enmarca el realismo sucio de la cotidianidad, pero con el mensaje esperanzador de que todo mejorará. Te puedo decir que casi la mayoría de la letra mía tiene un contenido que a la gente le gusta y pues un buen mensaje, siempre va a llevar el buen mensaje en las canciones. Voy a lo tercero porque esto es un punto que ha acabado con vidas, en tan solo segundos, chamaquito de 14 que ha mostrado criterio, ahora sus madres lo lloran en el cementerio, de verdad esto es triste y aquí el masco se desata, ver como jóvenes venden vicio para ganar plata, no encuentran solución, no encuentran otra salida y al final terminan todos acabando con sus vidas. Makeflow el masco canta desde zarzal valle y llega con una propuesta musical diferente, pero sobre todo real y tiene claro que cambiar la sociedad con música es su ley. En Facebook como Juan M Caicedo, YouTube Makeflow el masco y Instagram arroba Makeflow el masco. Entonces para invitarlos a todos, tanto jóvenes como niños y adultos, a que entren a la plataforma Makeflow el masco, ok, para que me sigan en todas las redes sociales, ya ustedes saben mi gente. Daré unos pasos, seguir en la lucha, me siento bien porque Dios a mi me escucha, hay mucha gente que por su vida no lucha, pero tienen opciones y salidas tienen muchas.